hola mi gente bienvenido bienvenido nuevamente sino por aquí yo soy riquel mi herrera yo me encuentro en tex en quecos una isla preciosa me estoy quedando en el hotel que se llama royal west india y este habitación en total está fenómeno bien lindo y me gusta mucho esta habitación o ya está una cocina y aquí completa tiene microwave tiene nevera hasta tiene un sinc oye eso está bien y esto un hotel económico o sea no es una habitación o hotel muy lujoso pero tiene todo lo que tú necesitas y adivina cuánto pague yo creo que pague como menos de 200 dólares a la noche como 1 250 1 160 pero mira aquí todo tiene tiene todo lo que tú necesitas aquí nada de la faz te va a faltar soy a tus hay casi se me olvidaba se me olvidaba también tiene un restaurante y una barra que de todos los días de 5 a 7 todas las bebidas son a medio precio y si tú nunca ha visitado aquí ya te hace que oye todo aquí es bien caro eso ayuda mucho sobre todo todos los días de 5 a 7 todas las bebidas alcohólicas están a medio precio yo ya tú sabes y no te olvides de suscribirte yo soy riquelmier herrera nos vemos en la próxima